Caídas en las principales bolsas europeas este lunes por el renovado temor a una recesión económica internacional y esto a pesar de que los principales mercados europeos, la mayoría de ellos han llegado a cotizar en verde a lo largo de la mañana después de la publicación de un dato mejor de lo esperado en Alemania. En cuanto al IBEX 35, el selectivo español encadenó su cuarta sesión consecutiva en rojo tras cerrar con una caída del 0,2% llegando hasta los 1.179 puntos. Los tres valores más alcistas de la sesión en el IBEX 35 han sido Celnex que ha protagonizado una importante subida del 3,2% y le han seguido Naturgy e Iberdrola, las energéticas han cerrado con una subida del 0,5%. En el otro extremo del selectivo volvemos a encontrarnos una vez más con Ence que ha cerrado una vez más con una caída superior al 3% y se deja ya casi un 30% en el último mes desde que se desatara la noticia de la posible pérdida de su planta en Pontevedra. Le siguieron Enagas e Inditex, este último el principal lastre del selectivo hoy, ambas con una caída del 1,3%. En el plano internacional ya decimos caídas en todos los mercados europeos también en Asia esta madrugada por el temor a una recesión a la espera de la publicación de dos datos que serán claves para discernir cómo está el panorama económico internacional. Por un lado el jueves se publica el PIB de Estados Unidos y el viernes le llegará el turno al PIB de la Eurocena. En cuanto al Brexit iniciamos una nueva semana clave una vez más este lunes con la primera ministra Teresa May admitiendo en el Parlamento Británico que aún no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante su acuerdo con Bruselas. Pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.